No es delito este amor imposible que nos une secreto y profundo No es delito este amor que ocultamos ante todos los ojos del mundo Si en su escala de plata la luna ha querido hasta el cielo llevarnos No es delito este amor es fortuna que soñábamos antes de amarnos Todo en mi por ti vibra y suspira eres tu mi tenaz pensamiento Si tu ausencia mi esfuerzo se inspira es que estoy en tu azul sentimiento No es delito quererte en secreto escapando a la crua en realidad Nuestro amor tan profundo y secreto es amor pero amor de verdad Todo en mi por ti vibra y suspira eres tu mi tenaz pensamiento Si tu ausencia mi esfuerzo se inspira es que estoy en tu azul sentimiento No es delito quererte en secreto escapando a la crua en realidad Nuestro amor tan profundo y secreto es amor pero amor de verdad No es delito quererte en secreto es amor pero amor de verdad ¡Gracias!